¿Cómo cuesta renunciar a la idea de tenerte? Y afrontar que nunca más estarás en mi presente Yo no sé si puedas tú olvidar fácilmente Solo sé que cuesta tanto apartarte de mi mente Seré valiente y aunque no vuelvas a mí Guardaré algunas cosas que me quede algo de ti Una foto de portada en polvo de un rincón De dos seres que se amaban cuando no existía un dolor El recuerdo de tu cuerpo aún latente en mi colchón Y entre tantas otras cosas simplemente Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor No es tan fácil continuar sin poder extrañarte Tus manos y tus besos me hacen necesitarte Seré valiente y aunque no vuelvas a mí Guardaré algunas cosas que me quedan no mentir Una foto de portada en polvo de un rincón De dos seres que se amaban cuando no existía un dolor El recuerdo de tu cuerpo aún latente en mi colchón Y entre tantas otras cosas simplemente Una foto de portada en polvo de un rincón De dos seres que se amaban cuando no existía un dolor El recuerdo de tu cuerpo aún latente en mi colchón Y entre tantas otras cosas simplemente Diariamente, eternamente Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor